La verdad oculta de la muerte de Bruce Lee, que no quieren que sepas. Casi 50 años después, la muerte de Bruce Lee sigue siendo tan recordada como misteriosa. Desde aquel haciago 20 de julio de 1973, no han cesado las especulaciones y teorías conspirativas que ponen en duda la causa oficial de su muerte. Las presunciones van desde el asesinato hasta una maldición familiar. Esta última se popularizó cuando 20 años después de su fallecimiento muriera accidentalmente su único hijo varón, Brandon Lee. Años de suposiciones, habladurías e investigación sobre la muerte del especialista en artes marciales han arrojado conclusiones increíbles e inimaginables. Y aquí te las tenemos. Esta es la verdad oculta del fallecimiento de Bruce Lee, que no quieren que conozcas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Mayo de 1973 Bruce Lee sufre un desmayo mientras trabajaba 10 de mayo de 1973, mientras Bruce Lee hacía el doblaje de Operación Dragón en los estudios Golden Harvest en Hong Kong, el que sería su penúltimo largometraje a estrenar en cartelera, sufre un inesperado desmayo después de convulsionar. Inmediatamente fue ingresado al Hospital Bautista, donde tras una serie de pruebas se conoció la causa de su desvanecimiento, un edema cerebral. El neurocirujano Peter Wu le atendió oportunamente y al suministrarle manitol logró que la inflamación cediera, salvando la vida del actor que luego de un breve periodo de reposo retomó su trabajo. Después de terminar con la postproducción de Operación Dragón, Bruce Lee viaja a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde solicita un reconocimiento de salud integral en el Centro Médico de la Universidad de California. Allí no solo le confirman el diagnóstico de Hong Kong, sino que también le tranquilizan al asegurarle que el edema no había provocado ningún otro daño y que tenía el cuerpo tan saludable como el de un joven de 18 años, cuando para 1973 él tenía 32. Con tan positivo resultado médico, Bruce regresa a Hong Kong pocos días después con una única observación. Debe tomar Dilantin, un medicamento anticonvulsivo para controlar la actividad cerebral. 20 de julio de 1973, la muerte alcanza a Bruce Lee. El 20 de julio del 73, Bruce Lee se reunió con Raymond Shaw, su socio comercial, para hablar del próximo proyecto cinematográfico, Game of Dead, un film pospuesto tras el contrato que Warner Bros. le ofreció para grabar Operación Dragón. Según palabras de su esposa, Linda Lee Shatwell, la reunión se celebró a las 2 de la tarde en la casa, donde la pareja vivía con sus dos hijos. El encuentro de negocio no se extendió por más de dos horas, tiempo suficiente para acordar incluir en el proyecto a Betty Ting Pei, actriz con la que Bruce mantenía una relación extramarital. A las 4 de la tarde, Bruce y Shaw fueron al departamento de la actriz china para repasar el guión de la película. Pero después de un par de horas, el segundo de ellos se retiró, dejando solos a Lee y a Ting Pei. Según la versión de la intérprete, tuvieron sexo y fumaron cannabis, antes de que la estrella de cine sufriera un fuerte dolor de cabeza. Ella le suministró un analgésico llamado ecuagesic y le invitó a descansar un poco. En la reunión de la tarde, Lee y Raymond Shaw habían acordado cenar esa misma noche junto al otro actor, George Lassenby, que igualmente estaría en el rodaje de Game of Dead. Pero Lee no llegó. Shaw llama al departamento de Betty Ting Pei. Esta le dice que Bruce no reacciona. El productor va desesperadamente al socorro de su amigo, pero tanto sus intentos como los de un doctor que también asistió al dormitorio para despertarlo fueron en vano. Una ambulancia trasladó de emergencia a la estrella de acción hasta el Queen Elizabeth Hospital, donde pese a los intentos de los médicos de la unidad de cuidados intensivos por reanimarlo, no despertó. Bruce Lee había muerto. Causa oficial de su muerte. En agosto de 1973, el informe de Associated Press adelantó que el fallecimiento de Bruce Lee había sido por causa de un edema cerebral provocado por una reacción alérgica al meprobamato, uno de los componentes del ecuagesic. La causa oficial del fallecimiento fue muerte por accidente. Un mes después, la misma agencia de noticias confirmaba la causa de la defunción al hacer público el resultado de la autopsia. Lee había sufrido un segundo edema cerebral que hizo que el peso de su cerebro aumentara un 13%, de 1,400 a 1,575 gramos. Inicialmente, y para evitar un escándalo, se informó que el famoso actor había sido hallado inconsciente en el jardín de su casa, pero la prensa se encargó de desmentir aquello al averiguar la dirección donde la ambulancia lo había recogido para llevarlo al hospital. Desde entonces, comenzaron las especulaciones sobre las causas de su muerte, algunas bastante descabelladas. Veamos cuáles son. Muerte por sobredosis Bruce Lee comenzó su consumo de cannabis en mayo de 1970, luego de sufrir una grave lesión en un disco cervical de la columna vertebral, al levantar pesas. Los médicos no aseguraban su total recuperación, incluso le dijeron que quizás no volvería a practicar nuevamente Kung Fu. Pero seis meses después de emplear el cannabis como analgésico y relajante muscular, volvió a practicar artes marciales. En ese momento, solo la muerte podía interponerse en su afán de consagrarse como el actor ícono de las artes marciales en el cine mundial. Se cree que Bruce también dependió de la marihuana para aminorar la carga de estrés al ser protagonista, productor y coreógrafo de las peleas en Operación Dragón, su primera película con producción estadounidense. Bob Wall, amigo íntimo de la estrella de cine, dio fe de ello. Una vez dijo que durante la filmación Lee comía diariamente al menos dos brownies de hachís para liberar las tensiones. Otro actor que se pronunció sobre el fallecimiento del maestro del Kung Fu fue Chuck Norris. La también estrella de artes marciales dijo que su amigo había muerto por una reacción entre el antibiótico suministrado la noche de su deceso y los relajantes musculares que Lee tomaba para tratar su lesión de espalda. El resultado de la autopsia también alimentó la sospecha de muerte por sobredosis. En el estómago de Bruce se hallaron restos de marihuana. Pero esta teoría perdió rápidamente peso, pues Donald Teer, uno de los patólogos que examinó su cadáver, descartó que la droga fuera la responsable del deceso, opinión calificada que más tarde suscribiría el patólogo del hospital, donde lo declararon muerto. Aún así, después de casi medio siglo, los admiradores de la estrella de acción no descartan una sobredosis de droga como causa de su muerte. Asesinato Otra versión sobre el fallecimiento del protagonista de El Gran Jefe fue homicidio. Todo supuestamente comenzó cuando con 18 años, Bruce Lee funda en Estados Unidos tres escuelas de artes marciales, siendo dos de sus estudiantes los actores James Coburn y Steve McQueen, algo que en China no vieron con buenos ojos. El país asiático prohibía la enseñanza de artes marciales a los occidentales, para mantener en secreto técnicas milenarias, que para los chinos solo debían pasar de generación en generación. Pero a un joven e irreverente Lee, esto poco le importó, lo que se cree molestó a la mafia china. Bruce regresó a Hong Kong a mediados de 1971 para trabajar con el productor Raymond Shaw en dos películas. Un año después, ambos fundan la productora cinematográfica Concord Production Inc., lo que también se cree avivó las molestias de la mafia china, que al tener intereses en el cine asiático, no aprobaban que el estadounidense actuara por su cuenta y que además revelara en pantalla técnicas de las artes marciales. La relación entre el actor y la mafia de Hong Kong solo empeoraba. Una vez golpeó a uno de sus integrantes y estos, humillados, habrían jurado vengarse. Otra razón por la que se habló de homicidio fue tras el fuerte altercado que los estudios de Golden Harvest entre Bruce Lee y el director Lou Bay en julio de 1973. El también actor dijo que la estrella de cine le había puesto un cuchillo en el cuello, incidente que más tarde Lee aclararía en el programa Enjoy Yourself Tonight, su última entrevista. Muchos pensaron que Lou Bay finalmente tomó represalias. Otras de las versiones apuntan a que Betty Tim Pei pertenecía a una sociedad secreta que quería muerto a Bruce Lee y que la habría utilizado para lograr su propósito. Una maldición familiar. Se cree que el padre de Bruce cargó con una maldición que supuestamente afectaría a tres generaciones de varones que estaban condenados a morir jóvenes. Esa superstición atemorizó al patriarca de los Lee, sobre todo porque el hermano mayor de Bruce había muerto poco después de nacer. Cuando estaba en Hong Kong, su abuela paterna le llamaba Sai Kong, pequeño fénix, un apodo asignado a las mujeres que usaron para confundir y eludir a los espíritus de la maldición. Esto fue confirmado por la esposa del actor, Linda Lee Catwell. El señor y la señora Lee habían perdido a su primer hijo y de acuerdo con la tradición china, cuando los siguientes hijos nacen se les llama por un nombre de chica para confundir a los espíritus que podrían robar sus almas. La creencia de que el maestro de las artes marciales muriera como consecuencia de una maldición aumentó en marzo de 1993, 20 años después de su fallecimiento, cuando su hijo Brandon, de 28 años, perdió la vida en el rodaje de la película El Cuervo, al recibir un disparo accidental de una bala calibre 44. Una ola de calor 45 años después del fallecimiento del venerado actor, el periodista y escritor Matthew Polly dejó abierta otra posible causa de su muerte, una ola de calor. El autor del libro Bruce Lee, Una vida, reveló que el cuerpo del artista no disipaba el calor, lo que, según el material inédito, provocó que su cerebro se inflamara hasta provocar su muerte. Con base a Matthew Polly, que para su obra entrevistó a más de 100 personas del entorno de la estrella de cine, meses antes de morir, éste se había sometido a una cirugía para extirpar sus glándulas sudoríparas, pues su excesiva sudoración le dejaba indeseadas manchas en sus axilas, que prefería no se vieran en las tomas de sus películas. Pero al eliminar estas glándulas, se terminó privando al cuerpo de su regulador natural de temperatura, pues la función principal del sudor es rebajar el calor corporal. Hay quienes especulan que un sofoco durante el doblaje de Operación Dragón fue la verdadera causa de su desvanecimiento aquel 10 de mayo de 1973, y lo que también habría provocado el edema cerebral el día de su muerte, pues por aquellos días Hong Kong atravesaba una ola de calor. Muerte súbita El patólogo James Filkins afirmó en 2005 que la muerte del actor se debió al síndrome de muerte súbita, del cual no se supo sino hasta 1995, siendo aceptada formalmente como epilepsia SUDEP desde el 2006. Filkins explicó que las reacciones alérgicas tienden a generar otros síntomas como insuficiencia respiratoria o hinchazón irregular en el cuello, algo que no se mencionó en las declaraciones de Betty Tim Pei ni en los informes oficiales donde no se detallaron lesiones visibles. Más tarde, la esposa de Bruce Lee negaría que el actor hubiera sido epiléptico. Dos años después, el médico forense Michael Hunter declaró que Bruce pudo haber muerto por administración excesiva de cortisona, un esteroide que usaba para calmar los dolores y reparar su lesión en el disco cervical. El experimentado forense asomó esta hipótesis al tener acceso a los registros médicos y a la autopsia practicada al difunto. Explicó que los dolores de cabeza suelen ser efectos del uso de cortisona, como también lo es la abundante transpiración y la pérdida de peso. Michael Hunter señaló que en los registros médicos aparece que el actor pesaba 56 kilogramos. Incluso, hizo referencia a una foto de Bruce 12 semanas antes de su muerte, en la que se le veía extremadamente delgado. Al parecer, cuando el protagonista de Operación Dragón fue examinado en California en 1973, habría dicho que estaba muy estresado, no dormía bien y que tenía pérdida del apetito. Se sabe que Bruce tomaba batidos de proteínas mezclados con leche. Tenía un 1% de grasa corporal. Otra señal del uso de la cortisona es el cambio en el tono de la piel, no solo la del cuerpo, que en el caso de la estrella de cine, lucía algo pálida, sino también cierto enrojecimiento de su rostro, algo que notó uno de los camarógrafos de Operación Dragón en los últimos meses de vida del actor. Durante la grabación de su último filme, Bruce tendía a contar cosas que ya había dicho, lo que se le podría atribuir a la hormona, pues la pérdida de memoria es otro de los efectos por su uso excesivo. Si Bruce Lee usó cortisona durante tres años, su cuerpo seguramente sufrió los efectos de una crisis suprarrenal. Se detiene la circulación sanguínea, se produce una inflamación en el cerebro y después se entra en estado comatoso. El forense también halló en los expedientes médicos por qué Bruce Lee ejercitaba tanto. El actor, productor y coreógrafo sufrió de criptorquidia, un descenso incompleto de uno o los dos testículos que puede derivar, entre otras cosas, en la disminución fértil. Se especula que el actor sintió amenazada su virilidad por tal condición, lo que le habría conducido a ejercitarse más para demostrar su hombría. Aunque varios medios de comunicación informaron que fue rechazado por una ligera condición enfermiza, problemas de visión y el arco del pie poco pronunciado, la criptorquidia habría sido la verdadera razón por la que a los 18 años Bruce Lee no fuera admitido en el ejército de los Estados Unidos. La muerte de Bruce Lee causó conmoción en Hong Kong y en todo el mundo. Su última película, Operación Dragón, se estrenó en agosto de 1973 y se convirtió en todo un éxito que superó los 20 millones de dólares en taquilla. Parece que después de todo habría sido tanta exigencia física, tanta ambición de éxito y un estrés inaguantable, lo que terminó provocando la muerte de la gran estrella de las artes marciales. Hoy los restos de la leyenda reposan junto a los de su hijo Brandon en el cementerio de Lakeview, en Seattle, Estados Unidos. Pero su legado sigue vivo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la verdad oculta de la muerte de Bruce Lee que no quieren que sepas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.